Le damos las buenas noches de nuevo y el tema del indulto al expresidente Alberto Fujimori vuelve a estar en discusión luego de las declaraciones del congresista de peruanos por el cambio, Carlos Bruss, quien dijo que lo liberaría. El parlamentario Roberto Vieira presentó un proyecto que promueve la libertad condicional a personas mayores de 75 años. Veamos. La propuesta modifica el código de ejecución penal para permitir que presos mayores de 75 años y con un pronóstico delicado de salud puedan cumplir sus condenas en sus domicilios. El autor del proyecto de ley es el congresista Roberto Vieira, ex miembro de la bancada de peruanos por el cambio. Mediante un tuit expresó, el Perú más unido que nunca, mi aporte. El legislador Sergio Dávila es uno de los firmantes de la iniciativa. Esta iniciativa legislativa no tiene nombre propio, al contrario, tenemos que ser sensibles también con las personas que realmente tienen mayor edad de los 35 años. Esta generó opiniones de congresistas de diferentes bancadas. Nosotros pensamos que es fundamentalmente para favorecer al señor Alberto Fujimori, Fujimori que ha cometido delitos graves, ¿no? Y que en su caso ha llegado incluso a estas instancias internacionales. De manera tal que posteriormente pueden salir en libertad otros reclusos que han cometido delitos graves. Los lavadores de dinero, los sicarios y todos los demás. Yo creo que el presidente Kuczynski, con el que coincido su preocupación, él tiene la respuesta. No se hacen leyes con nombre propio, pues que haga el indulto. Con una sola firma, él podría lograr su, primero, corregir la preocupación de él y de muchos peruanos y hacer justicia. Pero este proyecto, evidentemente, tiene nombre propio, está queriendo apelar a una figura aparentemente humanitaria para ir hacia un caso particular, que es de una persona que ha sido condenada por delitos de corrupción y de deshumanidad y que justamente encaja con estas características. La iniciativa legislativa de Roberto Vieira abrió nuevamente el debate sobre la situación del exmandatario Alberto Fujimori. Y también sobre este tema, el presidente Pedro Pablo Kuczynski señaló que se estudia una ley que permita otorgar libertad a los presos que sean adultos mayores. Mientras el jefe del gabinete, Fernando Zavala, afirmó que no existe una negociación con el fujimorismo. La posición personal del congresista Carlos Brus, quien dijo estar a favor del indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori, colocó el tema en debate. Pero la sorpresa la dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski en Ayacucho al indicar que el tema se viene estudiando. Nosotros estamos estudiando el caso, pero no se va a dar ninguna ley que se aplique a una sola persona. Eso tiene que ser una legislación general. Las reacciones no se hicieron esperar. Marco Arana del Frente Amplio y Ori Lescano de Acción Popular consideran que el Ejecutivo busca congraciarse con el fujimorismo, que goza de la mayoría parlamentaria. Héctor Becerril aclaró que el indulto le compete solo al presidente de la República y no esté en la agenda de Fuerza Popular. Me parece todo bastante raro. Por ejemplo, cuando el presidente de la República dice vamos a voltear la página, finalmente es muy ambiguo, no sabemos a qué se refiere. Luego dice que es perdonar y olvidar. Entonces quiero preguntarle qué quiere que se perdone o qué quiere que le perdonen, qué quiere que se olvide en todo caso. Si el señor Fujimori o cualquier otro delincuente está en una grave situación de salud, le corresponde la gracia presidencial. Pero en el contexto en el que se está hablando de estos temas, todo indica que quiere negociar apoyo por decretos legislativos por indulto. Frente a los rumores que acusan a Carlos Bruce de mostrarse a favor del indulto a Fujimori para buscar el apoyo de Fuerza Popular y evitar la suspensión por 120 días, el parlamentario aclaró. No hay ningún interés de caerle simpático a nadie. Sigo pensando que son homofóbicos. No lo voy a dejar de decir. El presidente del Consejo de Ministros, quien sustentó ante el Pleno el proyecto de ley para la reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales, también precisó. El presidente, yo he leído las declaraciones, no mencionó un tema de indulto. Lo que mencionó es un tema de evaluación de una ley. Esto no es una negociación que está relacionada. Son temas independientes y cada uno se deberá evaluar en su propio contexto. El premier Fernando Zavala dejó en claro que el Ejecutivo está dispuesto a evaluar cualquier proyecto de ley que busque beneficios para reos de la tercera edad en situaciones especiales, pero de ninguna manera aprobará leyes destinadas al beneficio de solo una persona.